Vivo mi vida a mi modo, como todo siempre lo dice Hay un alí que vivirla, pero también, calma güey Sigo aquí y seguiré, chambeando bien, eso ni qué Pero también me relajo, no nomás es el trabajo, algo que estamos forjando Con mi novia me destrapo, un isquito pa' relajo Ella sabe que la quiero mucho, sé que ella sí me sabe amar Sé que ella no me fallará, y también yo le doy mi amor Por eso no se jugará, como las demás Comanda pa' amanecerme, el que me conoce no sabe Cuando suena la tambor, así que mi cuerpo bien lo sabe Bailando a mi plebe a gusto, que la canción nunca la paren Pero también me relajo, no nomás es el trabajo, algo que estamos forjando Con mi novia me destrapo, un isquito pa' relajo Ella sabe que la quiero mucho Sé que ella sí me sabe amar, sé que ella no me fallará Y también yo le doy mi amor, por eso no se jugará Como las demás Buenas noches Gracias por ver el video.